Tiene una bajada de infracciones penales en la ciudad importante del 7,82%. Eso es una bajada muy significativa que solamente tiene que ver con la eficacia y la profesionalidad de nuestros funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Hay que decir que estamos en la tasa de criminalidad más baja de la historia. En Cádiz Capital, bueno, pues darles el dato también de algunas reducciones muy importantes, como es la de robos con fuerza en vivienda, de una bajada del 48,65% en robos con fuerza en vivienda y de robos con fuerza en establecimiento, una bajada del 26,67%. También en acta de posesión y consumo de droga del 13,03% y de lesiones el 4,35%. Creo que son datos muy positivos que en el ámbito provincial se ratifican también en los índices de criminalidad más bajos de la historia. Estamos en 41,6 infracciones penales por cada 1.000 habitantes y eso significa una bajada de 6,5 puntos desde el 2012 hasta nuestra fecha de la tasa de criminalidad, que como ustedes saben se mide por infracciones penales por cada 1.000 habitantes. El índice de eficacia policial, es decir, de delitos esclarecidos también en récord y creo que tenemos a la mejor policía, tenemos un índice de eficacia policial importante y una tasa de criminalidad bajando, repito, bajando ni más ni menos que 6,5 puntos del 2012, lo cual es una motivación a animar al Cuerpo Nacional de Policía. ¡Gracias!